El PSOE de Almería ha trasladado al sindicato UGT el documento base de propuestas que han elaborado el Partido Socialista para recabar de todos los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales un acuerdo político y social frente al desempleo masivo que se registra en España y que alcanza, según la última encuesta de población activa, los casi 6 millones de parados, de los que 136.000 corresponden a la provincia de Almería. En el encuentro que se ha celebrado en la sede de la Agrupación Provincial del PSOE, tanto el líder de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, como el secretario general de UGT Almería, José Ginel, han expresado la necesidad de que el principal problema del país, el desempleo, sea abordado mediante un gran acuerdo que ponga fin a un drama para muchísimas familias, ha indicado Sánchez Teruel. El documento plantea, como digo, propuestas concretas que van en la línea de apoyar a las empresas que ahora mismo lo que quieren es crédito, quieren financiación para sacar adelante sus proyectos y, en ese sentido, pues se plantea que a las entidades financieras que se les está dando dinero público, que están recibiendo ayudas públicas, tengan objetivos de crédito, es decir, que tengan que dar determinadas cantidades a las empresas, a los emprendedores, a través de préstamos. También se plantea un fondo público de 20.000 millones de euros para el año 2013. Hay medidas que van dirigidas a la generación de empleo a través del emprendimiento, el apoyo a los emprendedores, el apoyo a los jóvenes, pero también contratos de trabajo por cuenta ajena con bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social. Al hilo de esto ha señalado que este documento, que también se le va a trasladar a comisiones obreras y en los próximos días a los empresarios de la provincia, es una propuesta abierta al diálogo y a las aportaciones para mejorar todo aquello que sea preciso, con el objetivo claro de luchar contra la situación de desempleo tan grave y tan dura que vive el país. El documento contempla que los bancos con ayudas públicas tengan objetivos de crédito para aquellas pequeñas y medianas empresas y emprendedores, así como la creación de un fondo público de 20.000 millones de euros. El Pacto por el Empleo que ha elaborado el PSOE y que plantea al resto de la sociedad propone medidas concretas de empleo a través de la excepción del 100% de las cotizaciones sociales de las empresas de menos de 50 trabajadores que creen nuevo empleo, una excepción que pasaría al 75% el segundo año de contrato y al 50% el tercero para mantener el empleo creado. El Pacto por el Empleo plantea también un contrato de inserción para los jóvenes que no tienen ninguna formación, así como formación en prácticas para aquellos que sí la tienen o que los autónomos que inicien su actividad no coticen más de 50 euros al mes. Por su parte, el secretario general de UGT Almería, José Ginel, ha valorado la presentación de la propuesta en un momento muy difícil con más de 6 millones de parados en el país. Somos la primera unión de alguna forma de toda la comunidad autónoma que disponemos de este documento, por tanto agradecerle que este documento lo podamos valorar, lo podamos aportar y podamos discutir. Es importante, si vemos el documento, que viene en un momento muy difícil. Los datos de la EPA reflejan 6 millones de parados a nivel nacional. En nuestra provincia son 136.000 los parados que hay, una tasa de paro que supera el 36%, es decir, 10 puntos por encima de la tasa nacional, con una tasa de paro en los jóvenes que supera el 57% y es un documento que viene muy enfocado en este caso en la creación de empleo para los jóvenes. Con el objetivo de mejorar dicho plan, Ginel ha señalado UGT, va a proponer que se incluyan medidas dirigidas a personas mayores de 45 años que han perdido su puesto de trabajo y cuya incorporación en el mercado laboral es muy difícil. Por otro lado, el responsable sindical ha manifestado sus dudas a que el Gobierno central se muestre receptivo a este plan, ya que siempre ha rechazado el diálogo social, así como realizar grandes inversiones en políticas de creación de empleo.